El Colegio de Cirujanos Plásticos de Coahuila efectuó un seminario de actualización, mismo que fue impartido por los doctores Víctor Elizondo Tijerina y Carlos Oaxaca Escobar. Y fue el doctor Rufino Irribarren Moreno quien coordinó esta actividad. El presidente de este colegio habló de los objetivos del seminario. El tema se llama Actualidades en cirugía de mama. Tenemos dos invitados expertos, el doctor Víctor Elizondo Tijerina y el doctor Carlos Oaxaca Escobar, que tiene una amplia experiencia en el manejo de esta área. Muy recurrida, muy requerida y muy solicitada, probablemente las cirugías que más se hace en el mundo, en el personal sexo femenino. Entonces, los conceptos que ellos traen son actualidades sobre abordaje, sobre cálculo del implante, es decir, varios conceptos en la región anatómica para obtener los mejores resultados. Ese es el objetivo de la plática y hablar un poquito de las complicaciones que se pudiesen presentar. No es una cirugía inoca, como cualquier cirugía, pues tiene su riesgo de complicaciones y cómo resolverlas. Señaló que en la profesión que ellos tienen, como cualquier otra, se requiere de una constante actualización de los conocimientos a fin de desarrollar mejor su labor y que ello se refleje en la satisfacción de sus pacientes. Estamos actualizando los conceptos teóricos y quirúrgicos y debemos estar certificados ante un consejo, que es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y ser miembros también de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Entonces tenemos una multiplicidad de eventos de índole nacional e internacional dados tan dentro del país como fuera, en los cuales participamos en la mayoría de los casos como ponentes también, como profesores del curso, intercambiando experiencias con gente experta en diferentes temas que abarcan nuestra especialidad. Finalmente expresó que en Coahuila son 40 miembros registrados y desde hace cinco años que se formó, se han ido agregando, actualmente hay dos clientes nuevas que se encuentran en trámite para que pertenezcan al colegio. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.